Con el toque de Generala, que es lo que se tocaba en los cuarteles, y se sigue tocando, cuando hay que salir corriendo a coger el fusil, ya que usted, a veces no pasa nada, solo hay que formar, pero bueno, que sepa usted que era para eso, volvemos a recuperar el hilo de nuestro programa, se marcha Jesús Live, hemos empezado hablando de ese muro que el presidente del gobierno ha anunciado que va a construir para separar la España del bien, o sea, él, de la España del mal, o sea, usted y yo, ¿verdad? Y de lo que a todas luces va apareciendo el final de un sistema, se quiera o no. Y en este contexto, en este contexto, le recordé yo, que hace unos días pasaba por dando caña con Alba Vila, una persona que es fundamental en la historia reciente de España, que ha publicado un libro donde lo cuenta además todo, y al que todos, a todos no, pero a los más mayores sí, recordamos como un señor que despuntaba con uno de los ministros más jóvenes de los últimos gabinetes de Franco, ministro de Trabajo, procurador en Cortes, que de repente estuvo metido en el asunto de la ley de reforma política, que todo el mundo decía, bueno, será el próximo presidente del gobierno. Al final resulta que no fue este Suárez, fue otro, ¿verdad? Y que luego ha seguido en política, y siempre, por cierto, con una lucidez extraordinaria. Y él o aquí, hoy, con nosotros, Fernando Suárez, testigo presencial de tantas y tantas cosas, y hoy testigo presencial de lo que a todas luces es el final de un sistema, o lo va apareciendo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Usted vería, me imagino, porque ha seguido la vida política siempre muy intensamente, el discurso de debate de investidura de las Cortes del otro día. ¿Y qué pensó al ver el anuncio por parte del presidente del gobierno de que iba a crear un muro para dividir España otra vez? Yo creo que el momento es tan complicado, tan complejo, tan difícil, que no tiene precedente ninguno. Nunca se ha producido en España una situación como la presente. España está viviendo un momento de su historia que a mí me parece extraordinariamente positivo. Es la primera vez que convivimos en paz, en libertad, que no hay exilios, que no hay presos políticos, que la vitalidad de la sociedad es enorme, con el cine, el deporte, todo funciona muy bien. Las exportaciones, como nunca, una corona ejemplar, un ejército respetado por todo el mundo, quiero decir que la situación, los datos básicos serían esenciales y lo están estropeando los políticos con sus ambiciones y sus deslealtades. Y eso, naturalmente, es muy inquietante. La situación en la que el presidente del gobierno, para obtener su investidura, regale a un golpista, es decir, a un señor que está perseguido por los tribunistas, está en busca y captura por el Tribunal Supremo, le vayan a visitar, acuerden con él, todo eso no puede acabar bien. Todo eso no puede acabar bien de ninguna manera. Y la ciudad española, afortunadamente, está reaccionando con gran ímpetu. Y me sorprende mucho el mantenimiento de las manifestaciones tan seguidas y que la gente salga a la calle, eso no había pasado tampoco nunca. Eso tampoco había pasado, ¿no? Que efectivamente lo que se está viendo es que si por una parte la sociedad, como usted acaba de decir, es vital hasta el punto de salir a protestar, sin embargo, el Estado, es decir, ese aparato en el que estábamos acostumbrados a confiar, está dando muestras de una debilidad preocupante. Tremenda, ¿no? Es que, claro, naturalmente, por ese camino nos quieren llegar a federarnos. Federarse León con Murcia, yo no lo entiendo. No sé cómo se puede federar León con Murcia. Entonces, los dos, el reconocimiento que lo hacen en los documentos estos días hablan de la posibilidad del reconocimiento nacional de Cataluña y del País Vasco. Es un tema que arranca de la Constitución, como se sabe. Y yo tengo que recordar, una vez más, que Torcuato Fernández Miranda, que es el autor de la verdadero de la transición, el creador de la transición, del modelo, en el discurso que pronunció en el Senado cuando se aprobaba la Constitución, dijo con toda claridad, explicó que las nacionalidades eran un error histórico porque nacionalidad es igual que nación y la nación exige el Estado. Y en eso estamos, se ha cumplido al pie la letra. Entonces, no le hicieron caso y ahora estamos en esta pendosa situación. No puede acabar bien. España no se va a dividir, no se va a fragmentar. La Unión Europea no permitirá de ninguna manera, ni nosotros, que España se divida. Entonces, como va a acabar mal, pues tiene que rectificar o el presidente o Puigdemont o los dos. Pero esto no puede seguir así. Antes de que usted llegara, teníamos una discusión, Marcelo Gullu y yo, precisamente, estando de acuerdo sobre el fondo, es decir, que los actuales males derivan de aquel pecado original que fue la redacción de la Constitución, sobre hasta qué punto formaba parte de un programa o hasta qué punto, en el momento de elaborar el texto constitucional y sobre todo los acuerdos implícitos o explícitos en torno a la transición política, había ya previsión de que esto acabara de alguna forma así. Usted fue testigo directo de todo aquello. He dicho varias veces que en la ley para la reforma política, en el referéndum de la ley para la reforma política, y en las elecciones del 15 de junio del 77, que son la consecuencia inmediata de la ley, los partidos nacionales, es decir, la UCD entonces y el PSOE, tuvieron mayoría en las tres provincias vascas y en Cataluña. Es decir, no hacía falta el PNV ni la Convergencia y Unión para aprobar la Constitución, pero Abril Martorell tenía el interés en que participaran, en implicar al Partido Generalista Vasco y a Convergencia y Unión, y aunque la Constitución se hubiera aprobado en esos territorios, sin necesidad de contar con esos partidos, se les concedió esto. Y fue cuando, vamos a frase de Abril Martorell a Torcuato, cuando Torcuato estaba en contra de esto, cuando le dijo, o te callas o te vas. Eso está en la historia de España. Abril Martorell, para nuestro público más joven hay que recordar que Joaquín Abril Martorell es un señor que aparece con poco pelo y unas gafas muy grandes, y que era el brujo visitador de Adolfo Suárez. Se llamaba Fernando, ¿no? Sí, yo que he dicho Joaquín, ese es otro Abril Martorell. Fernando Abril Martorell, efectivamente, que era el consejero aúlico de Adolfo Suárez en aquellos años y vicepresidente de gobierno, efectivamente. Me permite hacerle una pregunta desde la más completa ignorancia. A mí me resulta difícil de comprender, difícil de comprender, que el hecho de decir que hay nacionalidades dentro de una nación, que es una contradicción en términos, no puede haber nacionalidades dentro de una nación. Una nación no tiene dentro suya otra nación. A mí, perdónenme que se lo diga desde la más ignorancia completa de la teoría española, a mí me parece que no puede ser producto solamente de la ignorancia. Algo tiene que haber habido, a alguien se le tiene que haber ocurrido poner eso, que se sabe que es un error, que conduce a la catástrofe ahí, y alguien tiene que haberlo aceptado, y no me suena muy claro que simplemente se lo acepte por error o por ignorancia. La versión que hay es que los catalanes y los partidos nacionalistas, Roca, que representaba al nacionalismo catalán y, en cierta medida, al vasco, que no estaba en la comisión que hizo la Constitución, pero Roca parece que planteaba, pues eso, que se reconociera de alguna manera la peculiaridad de Cataluña y del País Vasco, y se inventó la palabra nacionalidad. Les pareció muy bien a todos, eso les daba satisfacción, según parecía, y en el fondo, pues era introducir este principio que padecemos ahora. Pero a todos no puede dar la satisfacción algo que es ilógico, algo que es una contradicción in terminis. ¿Por qué le dio satisfacción? Es decir, lo dejaron pasar porque creían que no era importancia, entonces eran unos ignorantes políticos, o hay algo más. Si le interesa de verdad, lo pude usted ver en el diario de sesiones. Está en el diario de sesiones del Senado, está esa discusión, y hay diputados de la UCD, con nombre y apellidos, que defienden que el concepto de nacionalidad es una cosa cultural, que es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad de los estados, etc. Y que además, si algún país, si algún territorio, en algún momento, decide independizarse, va a ser muy difícil impedírselo. Eso lo dice un diputado de la UCD en el diario de sesiones, será en el 76, de agosto de 76. Pues creo que usted verá, comprobará el debate, en el que los senadores nombrados por el rey, que entonces el rey nombró 25 senadores, ¿se acuerdan? Los senadores nombrados por el rey, el general Diez Alegría, don Julián Marías, todos se opusieron terminantemente a las nacionalidades y Torcuato, pero los demás votaron y se aprobó. Interesante. Antonio Fontán, Cela, sí, sí, nos acordamos de todos aquellos, efectivamente. Pedro. Yo le quería preguntar por otro asunto en el que la izquierda está volcada, que es la memoria histórica. Ahora estamos en la fase de la memoria democrática. Usted dijo en una entrevista que publicó el diario El Mundo en 2018, me parece, que atacar a Franco suponía atacar a la monarquía restaurada. Bueno, yo soy un espectador de este programa, y ese es un tema que con mucha frecuencia sale aquí a relucir. Es absolutamente verdad. Es decir, si usted empieza la historia de España partiendo de que una república democrática ideal fue interrumpida por el capricho de unos generales, unos obispos y unos banqueros, claro, las consecuencias son las que son. Si usted cuenta que todo eso se provocó porque antes hubo un 34 en el que el Partido Socialista Obrero Español no aceptó el resultado de las elecciones, o porque la UGT incendió la Universidad de Oviedo, o porque mataron a Calvo Sotelo, o porque entre febrero y julio de 1936 España era invivible, pues naturalmente los jóvenes no pueden entender nada si todo empieza el 18 de julio, o se cuenta la historia tal como fue, o se está manipulando con un sectarismo, porque eso es lo que pasa. Entonces lo que pasa es esto, que aquí una gesta como la de la señora Moscardó, que se estudió en todas las academias militares del mundo, como hecho militar, unos señores metidos en un castillo que se defienden de un asedio de todo el ejército restante. Eso se estudió en todas las academias, y se comentó, el Papa San Juan Pablo comentaba que cuando era joven estudiante en Polonia se hablaba del Alcázar de Toledo como gran... Ah, eso no se puede hablar de ello, Moscardó no tiene derecho a una calle, y la tiene Largo Caballero, una estatua. Es un país enfermo, esto es un país enfermo, eso no puede seguir así mucho tiempo, no puede durar, es mentira. Ya que estamos con cosas de memoria, y antes de que pregunte Carlos, yo le voy a hacer una pregunta, que es que a mí siempre me ha intrigado, y sé además por conversaciones, entre otros, con Pedro Ferrer de Barbadillo, que para muchos es un misterio. Usted fue procurador en las Cortes de Franco por el Tercio Familiar. Sí. ¿Cómo funcionaba aquello? Es decir, la democracia orgánica famosa se intentó que funcionara tímidamente, nunca llegó a funcionar en realidad como tal. ¿Cómo funcionaba el procedimiento de elección? Son temas muy largos. Ya, ya. La democracia orgánica es una versión, bueno, respetable, estudiable, considerable. La defendía gente de muchas realidades. Madariaga, por ejemplo. Madariaga, por ejemplo. Sí. Pero, y cuando se trataba de rechazar la democracia liberal, porque los partidos habían llevado a España a la ruina, y no se podía negar en la representación, entonces se inventó la democracia orgánica. Familia, municipio, sindicato. Pero no se llevó a cabo. Si usted piensa en una cámara actualmente, pensar en una cámara en la que estuvieran los rectores de universidades, los alcaldes de las grandes ciudades, los presidentes de los sindicatos, tal, pues no, porque no, podría, podría funcionar, podría ser representativa, pero no se eligieron los alcaldes, ni se eligieron los rectores, era todo el dedo digital. Entonces, el nombramiento digital. Entonces, en el 60, y cuando se aprobó la ley orgánica del Estado, se introdujo la representación familiar, que no había, había la municipal y la sindical, pero faltaba la familiar. Y se metió en el 66, yo creo, y del 67 al 71, hubo el primer periodo en el que en las Cortes Españolas se sentaron, en las Cortes de Franco, se sentaron los procuradores familiares. Naturalmente, también había muchos oficiales, muchos que habían ganado las elecciones, pues porque el gobierno, pero un grupo, un grupo pequeño, era un grupo de independientes, de gente que querían no acabar con el régimen, pero sí que el régimen fuera verdad. Entonces, defendieron mucho la apertura, el ensanchamiento, las mayores libertades, el asociacionismo, todas las cuestiones que están en ese cuatrienio del 67 al 71, cuyo símbolo es, sin duda, Jesús Esperavé de Arteaga, pero con él estaban Vangoñi, Zubiaul, Santiago de Valladolid, yo mismo, bueno, hicimos lo que pudimos y en esas Cortes, por primera vez, perdió el gobierno votaciones. Nunca había perdido una votación desde el 43, que se abrieron, pero empezó a perder en el 68 y ya había, pues, más vida ahora. Entonces, ese es el inicio de un cierto cambio y sobre todo de que la ciudad española eso lo recibía con mucha satisfacción. La ciudad española no quería de ninguna manera revoluciones, revanchas, conflictos, desordes, pero quería más libertad y más democracia, eso es evidente. Unos contra régimen y otros como desenlace del régimen, pero cuando llegó don Juan Carlos estábamos casi todos de acuerdo en que no podía ser otra cosa que un rey demócrata y lo hicimos así, lo hizo otro cuarto, ¿no? Carlos. A mí lo que más me interesa es que está mejor situado para responder la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Se acaba ahora el régimen del 78? ¿Se puede hablar del fin del régimen del 78? Se habla mucho de eso, pero yo no es que no creo que sea un régimen especial, es la Constitución. El régimen del 78 es la Constitución. Unas elecciones generales de acuerdo con la legislación del régimen, se vota la ley, se convocan elecciones generales, las cortes que salen naturalmente elaboran una Constitución y en eso estamos. Entonces yo, mientras la Constitución esté vigente y se cumpla en sus términos, las interpretaciones que caben como es natural, pero dentro de lo esencial de la Constitución, yo no creo que cambie el régimen, el régimen es el mismo, el régimen constitucional, la corona como garantía de unidad y de permanencia del Estado y de la patria y bueno, y los juegos políticos, las comunidades territoriales, las autonomías, pero con lealtad. El problema de las autonomías es que algunas de ellas no han sido leales. No han sido leales y eso es lo que está pasando. La no asunción de verdad del modelo constitucional por parte de las autonomías a las que se les concedió esa autonomía. La pregunta que nos hacemos aquí muchas veces es si es reversible. Claro, nosotros peinamos canas pero menos que usted. Entonces, claro, nuestra perspectiva es de que no es reversible, pero usted tiene una perspectiva mucho más amplia y me interesa. Muchísimo conocer su opinión al respecto. No acepto que tenga una perspectiva más alta que usted de ninguna manera o más ancha que usted. Yo creo que todo es reversible con votos. Lo he dicho también muchas veces, me repito mucho estos días, pues si haces, si estuviéramos hablando de esto hace siglo y medio, sería frecuente de ir a ver qué general le arregla esto. Sí, sí, sí. Esa es una cuestión hoy inútil. Es decir, el ejército español está profesionalizado en primer, ¿cómo se llama? Saludo al rey y por lo tanto no va a hacer ninguna tontería ni se puede esperar de él ningún juego. pero tiene que ser la comunidad, los electores los que decidan que las cosas vuelvan a su cauce. Para eso hay que esperar de momento cuatro años, vamos a ver, a lo mejor se puede precipitar si el gobierno fracasa en algún punto, no lo sé, pero yo no creo que haya otra solución que la electoral. Marcelo, Pedro, no sé si queréis seguir porque yo tengo más para ti. Vamos, lo último que usted ha dicho, don Fernando, es que no hay más solución que la electoral. Entonces, esto implica una movilización de ese sector de la sociedad del que usted hablaba al principio para precisamente ganar en las elecciones y frenar este avance enloquecido hacia el abismo en el que estamos. Sí, sí, parece evidente. No hay ninguna, no se me ocurre ninguna otra fórmula. Es más, en las elecciones últimas daba la impresión por las encuestas y tal que ese iba a ser el resultado. No votó bastante gente, era verano o lo que fuere, pero otra cosa de la que hay que hablar y también se habla aquí muchas veces es la ley electoral. La ley electoral es una ley muy discutible. Es muy discutible porque se ha dado a los jefes de los partidos la posibilidad de nombrar a todos los candidatos de ese partido. Como que si usted quiere ser diputado no puede ir a su pueblo a decir oye, votarme, que yo quiero ser diputado. No, no, tiene usted que ir a un despacho de un líder, el que le guste, y pedirle que le incluya en la lista. Claro, eso lo hace gente de menos nivel, de menos nivel del histórico. Es decir, importante, un letrado conocido, un médico de relieve, no va a decir quiero ser diputado. Entonces, el nivel es de tal manera, de tal nivel de obediencia que no hay ni un solo diputado, ni uno solo del Partido Socialista que discrepe de la actitud de su presidente. Eso no es verdad tampoco. Tiene que haber en el fondo de su corazón, tiene que haber algún diputado, me consta que los hay, que en el fondo de su corazón están muy inquietos de lo que están haciendo, de lo que ellos mismos están consintiendo, y lo mismo en la derecha, tampoco podemos... Don Fernando, el criterio es la ley electoral que permite no que sean las provincias las que decidan quiénes son sus candidatos, sino que los candidatos se nombran desde Madrid, son directores de sucursales. Pero, entonces, ¿cómo se llega a esa ley electoral? Bueno, se llega... Porque también es una ley previa a las elecciones del 77 mediante un decreto ley del gobierno Suárez que lo había hablado con la oposición que en ese momento se podía decir que no representaba a nadie. Todos los temas son muy complicados. Hay que estudiarlos no en fotografía, sino en película, porque tienen una... Desde el principio. La ley electoral, en las cortes que aprobaron la ley para la reforma política, uno de los grandes debates junto al de totalidad y a los que se oponían a todo, uno de los grandes debates fue el modelo electoral. Y hay un discurso que conviene leer de don Cruz Martínez Esteruelas, de Emilio Romero de Agro, orador de fuego. Cruz Martínez Esteruelas defendió el sistema mayoritario, el plan británico, de distritos y mayoría. Y en aquel momento, yo mismo, que no dejaba de estar bastante de acuerdo, tuve que aceptar que eso era inviable. Porque si en las primeras elecciones del año 77 gana el régimen, que es lo que pasaba, ganaba el régimen, seguro, y no entraba la oposición, pues no habíamos hecho nada. Y si ganaba la oposición, pues era una cosa, era un momento revolucionario contra el régimen. Hacía falta hacer un retrato proporcional de cuántos éramos cada uno. Y como se reconoció el Partido Comunista, fue un riesgo tremendo, pero un acierto al final de Adolfo Suárez, pues la proporción que reflejaron las cortes quedó clara. Había una mayoría centrista que no quería líos, una mayoría de izquierda no marxista y dos minorías, una que le daba, a la que se le hizo heredar el viejo régimen, con Fraga, Laureano, Gonzalo, Lidinio, etcétera, y la otra al Partido Comunista. Y ese era un retrato más real de la sociedad española del que hubiera sido el sistema militario. Naturalmente, esas cortes y esos jefes, tanto Felipe como Adolfo, encontraron en eso un manantial de poder, o sea, si yo nombro los candidatos, menuda, y entonces, en vez de, la ley se hizo excepcionalmente para esas elecciones. La ley se hizo, decía, la ley misma decía que era con carácter temporal para las primeras elecciones. Y luego se constitucionaliza. Sacan un montón de temas, el tiempo es limitado, pero yo no quiero dejar de preguntárselo. Acaba de sacar usted uno de los grandes misterios de la transición, que es el siguiente. En el año 74-75 y en torno a Torcuato y a Fernando Arrelo Tejedor, empiezan a aparecer un montón de chavales que vienen del movimiento nacional con la camisa azul y con el brazo en alto. Adolfo Suárez, Martín Villa, Rosón y compañía. Son el régimen. Y fuera de eso, hay un montón de gente de una enorme valía intelectual, política, etcétera, que son Fraga, Reilza, Licinio de la Fuente, Tomás de Carranza, Cruz, Martín de Esteruelas, mi amigo Gonzalo Fernández de la Mora. En realidad, la renovación era en ellos. Y de repente, por arte de Birli y Birloque, dos años después, ellos son los fachas y los que se convierten en los renovadores son los que venían del movimiento. O sea, esto que lo hizo. Todo tiene matizas. Primero, Rosón, Rodolfo, Adolfo, eran del movimiento, pero no eran falangistas del 40. No, ya, exactamente. La gente del movimiento moderniza. No, el búnker ya era otra cosa. Es verdad que el símbolo de la apertura era Fraga, de Arrenza, sin duda ninguna. Eso no cabe duda. Pero el poder puede. Y a la derecha española pues le gusta votar al poder, si puede, si el poder no le molesta. Y entonces, claro, que Adolfo ganara las elecciones era muy fácil porque tenían todo el aparato del Estado. En las elecciones del 77 se hicieron con los gobernadores civiles, con los sindicatos, con las mutualidades, es decir, con las delegaciones provinciales y todos los ministerios. Entonces, ¿sabes lo que era eso? Fue tremendo. No fue tan aplastante como debiera porque se dividió, porque separaron a Fraga y a Licinio, pero si llegan a estar juntos, desde luego, la mayoría hubiera sido mucho más segura. ¿Qué era lo que quería Torcuato? Que entrar a la izquierda, pero que la Constitución se hiciera desde la autoridad. Ya. Y eso fue lo que ya hubo que ceder. Y la última pregunta, ya es algo que vosotros tengáis alguna otra, que es ya mirando a hoy. Es decir, pongamos que, de repente, pues del mismo modo que la Virgen de la Almudena el otro día le salvó la vida a Alejo Vidal Cuadras, ahora aparece, pues no sé, dadme algún santo europeo de renombre así. San Martín de Tours. San Martín de Tours, San Martín de Tours hace que de repente Pedro Sánchez tenga una gripe tan fuerte, tan fuerte, que no puede volver a gobernar. No le deseamos ni un mal mayor que ese, ¿no? Y entonces, el país cambia y ahora hay que empezar de nuevo. ¿Qué se podría hacer nuevo para evitar que volvamos a encontrarnos con una deriva como la que nos encontramos ahora? Bueno, eso es, no sé, no. Eso es una hora de programa, ya. Primero, sí quiero decir, aprovechar la referencia a Vidal Cuadras que naturalmente estoy muy solidario, fuimos amigos, como es lógico, nos echaron a la vez a él de Cataluña y a mí de las listas europeas, nos traen un homenaje en el barrio de Salamanca, juntos, le tengo mucha estimación a Vidal y espero que se reponga del todo pronto. Pero, ¿qué pasaría con la gripe famosa? Yo es que creo que es muy difícil, muy difícil, cualquier solución, incluso, feijó con mayoría absoluta, muy difícil, sin acuerdo con el Partido Socialista. Ya. O se ponen de acuerdo los dos grandes partidos para rectificar este rumbo o va a ser muy difícil que uno solo lo pueda hacer. Y entonces, habría que esperar que cambiaran los dos líderes o por lo menos que cambiara el líder del Partido Socialista para poder llegar a acuerdos. De otra manera, es imposible poner a las nacionalistas en su sitio. No, no eliminar las autonomías, no, no, sencillamente que estén en su... Que sean autonomías. Que sean autonomías y no soberanías, ¿no? Y tantas cosas, la ley electoral, hay muchas cosas necesarias, indispensables, que sin acuerdo de los dos grandes partidos no las juzgo posibles. Señores, pues, don Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el rato al agua. Ha sido un aténtico honor, de verdad, gracias mil. Javier, te olvidas de dar la ficha del libro. es lo que iba a decir ahora precisamente, en este instante no sé si recuerdes. Como umbral, que yo vine a hablar de mi libro. Testigo presencial, que por cierto, el título no puede ser más adecuado, el libro de memorias políticas y personales de Fernando Suárez. Y sale todo, es decir, sale todo, yo se lo he dejado a Alba el otro día ahí en la redacción, explica un montón de cosas y permite entender hoy un montón de cosas que en principio no podríamos entender si no conocemos a quien las vivió y las cuenta. Don Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias.